¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá va como empezó, es decir, al margen de los vecinos, de espaldas a los vecinos, rechazando todas las proposiciones y lo sorprendente es que acaba sin que sepamos cuál es su proyecto para el futuro porque parece que no necesitan hacer esa propuesta. Pero este es el final de la mayoría absoluta y espero que sea algo más, que sea también el final del gobierno del Partido Popular, solo acompañado. ¿Qué tiene que cambiar ahora Madrid en esta situación? Lo que tenemos que acabar es echar al Partido Popular de las instituciones y al bipartidismo y conseguir una candidatura ciudadana como puede ser ahora Madrid y con otros apoyos de otras candidaturas, ser mayoría y gobernar esta ciudad para sus vecinos y vecinas y no para la gran capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!